Pero sé, ¿entendés? Cada vez que te necesito, estás acá encerrado, viejo, te necesito, estás acá encerrado, ¿qué? No voy a bajar el volumen, me armó, te caen la durmiendo. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Está siempre la oscurita, la afroamericanita, bueno, basta, me callé, ¿entendés? Me tiré los huevos al plato, así me los tiene secos los tengo, ya, me harté. Te pido disculpas, a mí, Sobrien, yo la quiero mucho, la verdad que te pido disculpas. No, 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 recién me excedí. No, no, te pido disculpas, bueno, me excedí. ¿Pero qué querés, entendés? Yo estoy mal con lo que pasó con la rubia, ¿entendés? Vos tenés que entenderme a mí, ¿entendés? No, 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 yo no la puedo perder, eso es lo que vos no entendés. Yo a esa no la puedo perder, lo que hice fue para rectificarla, para que agarre el camino que tenga de arrapo la vida, eso es lo que hice. A esa vaciadora billetera más vale perderla que encontrarla, hermano, abrir los ojos. A ver, no sé si yo hablo igual de la Rosy y esa, ¿eh? Hablo igual de la Rosy. ¿Y esa no? Rosa se llama. Primero, no va a comparar a Rosa, que es una mujer de verdad, con la chupasangre esa, ¿eh? Y Rosa está pasando un momento mal ahora, así que muta, por favor, ¿sí? Shut up. Yo a Lola no la voy a perder, eso es lo único que tengo claro en la vida. Ella a mí no me va a dejar, si la tengo que atar acá, a murar o la cama lo voy a hacer, pero a mí no me va a abandonar nadie. ¿Nadie? ¡Ocupado! Las Zaspa no te van a abandonar. No, 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 no. Las Zaspa no te van a abandonar. Así es, a mí que es la policía. Tómatela, tómatela. Salí por la ventana que yo te cubro. No, 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 no. Pero si yo no hice nada malo, hice todo bien, fue en defensa personal, hice todo bien, hice todo bien. Yo no tengo nada que ocultar, a mí no me pasa nada, vas a ver, no me va a pasar nada, no me va a hacer nada, vas a ver, vas a ver. Te estás confundiendo. Mirá, pasame. Adelante, pasen. Pizza no tengo, pero algunos autógrafos les podríamos dar, no tienen un póster o algo. Dos paquetes de hierbas le damos y se van, por favor. Turco, ya sabes para qué venimos, ¿no? Supongo, seguramente mi mujer habrá hecho, bueno, nada, fue todo por amor, es que una denuncia, se mandó, ¿no? Así, de hecho, anda, el baño es ese, anda, anda, querés. Turco, turco. Los primeros pueden, los segundos no lo hagan, por favor, ¿eh? Vamos, turco, dale. Eh, maestro, maestro, maestro. No, 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 no. ¿Qué pasa? Agente Soler. Sí, Soler. Sí, le quiero hacer un pedido, nada más, de corazón. Lo encierran al señor, lo quiero que lo encierren en una cosa privada, cerrada. No quiero que lo manoseen, no quiero que lo anden porteando, que nada. Que por favor... Carre, dejá. Queda tranquilo, eh, sin esposas, ¿eh? Ya, matate con la que tengo, sin esposas. Vos sabés, Ariel, vos sabés, Ariel, que si yo no estuviese en la negra durmiendo ahí, voy y me hago meter preso yo. Sí, lo sé, lo sé, Jorge. Eso lo sé. Sí, también sabés que esto es una señal por todas las cabezas que te mandaste. Esto es para que vos aprendas, vos que tanto podés con la de arriba. Un segundo, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Un segundo, Jorge. No, abrázame bien, no, como los realities que hacían así con las manitos. Si me va a abrazar, abrázame, si no me abrace. ¿Eh? ¿Dónde está? Eso. Vamos, hermano, ¿eh? Tenés cuidado. Gracias. ¿Sí? Todo, todo, todo. Tiene la cola contra la pared, Ariel, ¿eh? Por favor, te lo pido. ¿Con esto? Sí. Puedo mostrar la cola todo y lo rompo la cabeza. No, no pongas cuidado, ya no la mostré. Claro, en la conexión entra como esto, como un bebé y sale como un bebé. Cuando venga la baby sister, voy a visitarte. Tiene edulcorante, ¿está bien? Gracias. No, por favor. ¿Y el campeón? Lo están esperando. ¿Rosa? Y ahí está, está... Dicen que está estable, ¿no? Pero no... No se despierta. No se despierta. Por favor, por favor, la amo tanto. Perdón. Está bien. Cada uno tiene que seguir con su vida. Sí. Te pido disculpas por el beso, ¿eh? No, si fuimos los dos. No sé. Nos dejamos llevar por el recuerdo. Lo que pasa es que yo te veo y a mí me... Sí. A mí me pasa lo mismo. Te veo y... Pero estás comprometido. Vos también. ¿Nano? No sé. Vero. No salió todo. Vení que te cuento bien en detalle. Pero, ¿está bien el campeón? Bueno, dentro de lo esperado, ¿no? Claro. Ven y vero, por favor. Al ven. Dentro de lo esperado. Dentro de lo esperado. Hola. ¿Qué haces, Osito? ¿Cómo está todo por ahí? Sí, acá andamos, Ringuito. ¿Qué querés que te diga? Acá va bancando el trapo. El campeón ahí anda. El médico recién dijo que está dentro de lo esperado. No sé qué decir dentro de lo esperado. Osito sigue durmiendo, por decirlo de alguna manera. Vero que da vuelta. En fin, eso me meto en cada brete. O vos te ponés que es muy distinto. Me gustaría hablar sobre un tema importante. ¿Puede ser? Mi amor, ¿dónde está el shampoo? Para Santino. El shampoo que tengo que llevar. Aguantá, Oso. Fijate en el cuarto que me parece que quedó shampoo. Sigue en mi bolso ahí. Escuchame, Oso. Yo sé que no es momento, pero es un tema importante. Me gustaría, si lo podemos hablar, que hablaba de Rafa. Ahora no. Que me pidió, viste, que esté en su rincón. Mañana en la pelea, que seas un entrenador. Quería saber si a vos te jodió o no. Escuchame una cosa, Botón. Eh, acá somos todos de esta boxing club. No me gusta esta pelea. No me gusta nada que haga en esa pelea. No me gusta que haya no organizado. Pero, Oso, tu hijo quiere boxear. Mi hijo quiere boxear. A mí que me importa que quiera boxear mi hijo. Es mi club. ¿Me están listo? Estoy harto que tomen decisión a esa espalda mía. ¿Quién a lo mejor no se creen que son ustedes? Escuchame, mi hijo detesta a Alejo. Alejo detesta a mi hijo. Es una pelea callajera. Eso no es boxe. Escuchame una cosa, Oso. La pelea se va a hacer igual. El tema es que si yo lo ayudaba a Rafa, Alejo me hace la cruz para siempre, ¿entendés? Que no te la hizo ya. Bueno, está bien. Pero con esto no hay retorno. No hay vuelta atrás. Mi amor, la crema de Juárez, ¿dónde está? Eh, no le pongá crema de Juárez. No, si, vos vete el pelo como lo tiene. Tomá, hijo. Pero no le entrés al baño así. Pero es un nene. Mi amor, en serio. Pero le apudó, Gloria. Tomá, mi amor. Tomá. Dios mío. Osito, disculpame. Mi amor, ¿te tiró Gloria? Estamos hablando de la pelea. Ringo, ¿volviste con Gloria o vos? No sé si volvió, no, no puedo sacar el tema de eso. Escuchón, ¿volviste con Gloria al ring? Esto es lo importante, ¿entendés? De la gloria que vos abrazaste a partir de Volver al boxeo. Si vos querés volver al rincón y hacerlo con Alejo, hacerlo. Yo ahora estoy con la doctora Camila. Acá. Así que, en todo caso, nos hablamos muy tarde. ¿Eh? Chao. Hola, doctora. Hola. ¿Qué tal? No, no le decía a Ringo el tema de la gloria, ¿no? Esto de la gloria de Volver al boxeo. No, sí, entiendo, entiendo. No, igual no me tenés que dar explicaciones. Yo, nada más, venía a decirte que me estoy yendo y que cualquier cosa, si necesitas algo, me llames o me cuentes si hay alguna novedad. Por supuesto, por supuesto. Pero, ¿entendiste, no? Sí, 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 está clarísimo. La gloria de Volver al boxeo. Clarísimo, sí, sí. La gloria de Volver. Bueno, me guardé, ya está. Ahí, ¿qué? Se está bañándolo. ¿Puedes aguantar un poquito los trapos con el tema de mi amor, mi amor, mi amor? ¿Puedes parar un poco con mi amor, sí? No. Sí. De ser, tío, ¿sí? ¿Eh? ¿Me hacés la segunda? Sí, sí, te rehago la segunda, pero primero tengo un tema importante que hacer. Gloria, salgo un rato, después vengo. Dale, acompáñame. Mi amor. ¿Tú volviste con Gloria? ¿Pero tú estás con mi amor, mi amor? Sí, mi amor, dejá, ponle de bola. Vos se me callan, dale, vamos. Ay, eso se extrañó un turco, la comida hecha, la casa limpia. ¿Hola? Hola, va acá, va un toque. ¿Vos a Romualdo le pusiste a tu hijo? ¿Qué? Están parecidos a tu mujer, ¿eh? Lo mataste con un hombre, Romualdo. ¿Ariel? Sí, oíme, oíme, Gloria. Ahí tenés, gracias, ¿eh? No, quería nada. Disculpame, Gloria. No, en realidad, no. Yo no te tengo que disculpar. Vos me tenés que pedir disculpas a mí, ¿entendés? Porque vos me metiste en carne, ¿entendés? Vos me traicionaste a mí. A ver, me secuestraste. ¿Qué te dieron? ¿En un celular? ¿Ya por qué no aprendés algo de la cárcel? Reflexioná, pensá claramente algo. No sé, me atreve. Déjame en paz, tengo que cocinar. Pero, a ver, cocinar. Gloria cocina ahora. ¿Ves cuando vos cocinás que le cocinas algo? ¿Le dieron eso? Dame una cosa, Gloria. ¿Te garantizo algo? Cuando yo salga de acá, a vos, tu vida va a ser imposible. La realidad es peor todavía. Vos sos una traidora y lo que me hiciste a mí no tiene perdón. Sabelo. Y yo estaba bien con vos y siempre quise estar con vos. Pero a partir de ahora esto cambió. Vos a mí me hiciste algo imposible. Es algo que estoy viendo acá adentro, Gloria. Sabelo. ¿Chico, sin crédito esto? Tomá, no sé, tomá. Ponte media pila, ¿entendente? Yo no me quedé, ¿entendés? Sin palabras para escribirte el autógrafo. Te puse todas las palabras. Vos ahí te quedaste sin crédito. No, no, no. ¿Qué haces? No, no, no te hecha las pelotas. No, 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 no. No te vas a servir, porque te van a linchar, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Sos tarado? Es una cosa. ¿Quiénes se creen que sos? ¿Vos? ¿Yo el turco en la silla? ¿Vendés acá? ¿Se acomodan ahí o se fue? ¿Te podés quedar quieto, por favor? No puedo. ¿Qué te pasa? Porque el comido del capchón está calambrado. Bueno, escúchame, estás recién operado. ¿Te quedás quieto? Esto fue una idea suya, déjese de joder. Usted no quiere tener el campeón con las cachas de parrilla para tocar. ¿Vos me estás hablando a mí? Toquelá, toquelá. Están duritos. Campeón, ¿te puedo explicar una cosa? A usted no la toca. No, yo ya te toqué la vista un rato largo. Escúchame, ¿sabés por qué estás en esta posición? Porque eso ayuda a que mantengamos el tejido de la retina en su lugar. Ah, muy bien, muy bien. Y si me hablan criollo... Te está diciendo que te quede lo más posible mirando para abajo, así te recuperás rápido. Es muy incómodo, padre, la posición, yo ya lo sé. Pero lo tenés que hacer porque así la recuperación es mejor. Exacto. Quieto. No, por un poquitito. ¿Qué? Escúcheme, ¿me vas a tener así mucho tiempo que no lo voy a pagar? No, de acá a un mes más o menos vamos a ver los resultados. No, no, no. No, déjese de joder. Con el casito ciego no puede estar un mes así. No, déjese de joder. Campeón, pero las vendas te las voy a sacar en un par de días más o menos. Sí, durante este mes se va a evaluar cómo estás de la visión. Es muy importante que te cuides mucho. Si vos haces eso y me prometés que haces eso, tenés altas chances de recuperar buena parte de la vista. Sexo se puede tener. ¿Sexo? Sí. Obvio, hombre. ¿Quién dijo que no? Pero, campeón, atenti. Con discreción. No, no, más bien. Salto del tigre, no. No, no. Ok. Te voy a firmar los papeles del alta si te puedo decir rápido. Me encanta que no pierdas. Sí, bravo. Ya con ustedes. Sí, bravo. Sorda, se fue. Sí. ¿Qué pasa? Escuchó, ¿no? ¿Qué cosa? Que si eso se puede tener. Me alegro por vos. Quédeme. No, pero con discreción, dijo. Hola. Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te estuve llamando todo el santo día. Pero, pero, peleo mañana. ¿Por qué no atendés? Alejo, ¿qué haces? Estoy en el hospital con el campeón que lo operaron de la vista. Me lo he leído. Esperá. Ah, no, no, no. No sabía nada. No, es que fue de urgencia, pero salió todo bien. ¿Qué necesitas? Pero, 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 entendemos una cosa. Yo, yo, yo peleo mañana. Mañana. Y a usted lo necesito ahí. Sí, yo voy a estar mañana con vos en la pelea. Te diga pa' acá, te diga pa' acá. Pará un minuto. Te diga pa' acá. Pero pará. Chilecito, ¿cómo va? Campeón. Campeón, no, no, no. La verdad que no, no, no sabía, perdón. No tenía idea lo de la operación. ¿Cuál es el problema? Usted quédese tranquilo. Ahí el campeón va a estar en el rincón, acompañándolo, mimándolo. Rengo, chusido. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué decís? ¿No ajustaste lo que te dijo Hernán? No, vos no vas. Gracias en la boca. Pero, pero, ¿cómo estás? O sea, ¿podés ver bien? Bien. Es una, como se dice, una coquetería que se sube el campeón. Nada más quédese tranquilo. ¿Está? Vaya a dormir. Vaya a dormir. ¿Sí? ¿Puedo estar bien? Sí, puedo. ¿Cómo una operación? A ver, vamos a ordenarnos. El campeón, está todo bien con el campeón, pero es tu primera pelea profesional, Alejo. ¿Cómo va a ser? ¿No ve? ¿No ve? ¿Y cómo va a ser para guiarte, para seguirte? ¿Sí ve? ¿Estás seguro que ve? Me dice que es pasajero, que ve, que ve bien, me ve. ¿Sí? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué, tenés miedo? Ese pendejo no me dura un round, Diego. No te dura un round. No me dura un round. No ves la pelea por ganada antes de hacerlo. Ya lo sé. Pero si ya está ganada. No, no, no es que tengo que darla por ganada. Ya se la gané. No me dura un round. La cosa es que el pendejo no se eche para atrás, porque el oso no quiere dar la pelea. Si se sube al ring, está muerto. ¿El oso no quiere? Sí. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Ingeniero, ¿qué? No te anunciás. Ya está, es tu casa, ¿no? ¿Pasá? ¿Quiere que te sirva algo yo? Eh... No, déjate. Agradezco. Igual no termina. Aguero, no te preocupes. Alejo, ¿podemos hablar? Te quiero hablar del tema de la pelea. ¿Viste lo que pasó con Rosita? El oso no va a estar en el rincón y te quería... ¿Se van a echar para atrás? ¿No me diga que se van a echar? ¿Arrugaron? ¿Ya arrugó el pendejo? No, quede tranquilo que plata vas a morder a algún lado.